... Fue con Chita Bautista, también estaba el régimen, ¿no? Sí, hombre. Fue la primera vez que España participa en Eurovisión. Pero en aquella época, date cuenta que no todos los españoles, y menos los andaluces, teníamos una tele en casa. Entonces teníamos que ir a los bares a ver, evidentemente, el festival de Eurovisión. La gente lo conocía en de oida, pero no tenía aquí una raíz de hambre especial. Eso lo fue, yo creo que gracias a Conchita Bautista, de todos esos primeros artistas, que además eran tan importantes, porque no estamos hablando de una Conchita Bautista que no la conocía nadie, era ya una estrella aquí. Y esa mujer fue dos años consecutivos y con canciones que luego han sido clásicos de toda la vida. Bueno, de hecho, Conchita Bautista, yo no sé si aquí se sabe, que fue número uno en Italia, era una superestrella, y es de las pocas que repitió como Rafael, que fueron dos años. Yo creo que es la única, creo que es la única. Pues tenemos la suerte de contar con Conchita Bautista, esta noche que está al teléfono. ¡Concha! ¡Concha! Conchita, ¿cómo estás antes que nada? ¡Oye, tú eres Paz, ¿no? ¡Ella es Paz! ¡Sí, yo soy Paz! ¡Sí, yo soy Paz! ¿Cómo estás? No, no, pero bueno, Conchita, buena noche, gracias por entrar en el programa. ¡Nada, nada, muchas gracias! Está con nosotros Enrique del Pozo y... ¡Enrique, Trini, cariño, y yo también! ¡Gracias, Martín! ¡Rocío! Conchita era familia de mis vecinos, y cada vez que venía a Sevilla era como bienvenido a Mr. Marshall, porque yo era amiga de una sobrina suya, de marido de Rocío, y cuando ella llegaba, bueno, que viene la tita artista. Y me acuerdo que venía todo Sevilla en Alameda, de Hércules, a ver a Conchita cuando iba a casar su hermano. Conchita, ¿cuántos años hace que participó usted en Eurovisión? A ver, si me habla de usted, ya perdemos las amistades, ¿vale? Bueno, Conchita, ¿cuántos años hace? Yo soy mayor, pero vamos, no para que me hablen de usted todavía. No, no, por favor, Dios me libre. ¿Cuántos años tiene usted ahora, Conchita? Yo, muy poquitos. Ya que me ha dado confianza. No, los años que tiene Conchita, no. Los años que hace que participó. No hace malo. No hace malo. Mira, yo la primera vez que participó, que participé en Eurovisión fue en el 61. En el 61. Y después, cuatro años, que fue en Cannes. Y después, cuatro años más tarde, fue en Nápoles, en el 65. Conchita, ¿qué fue para ti participar en Eurovisión? Ser la primera. Bueno, estaba diciendo, Rocío, antes que la estaba escuchando, que realmente yo casi, casi el primer año, lo que pasa es que yo no era conocida, pero no demasiado conocida, Rocío. Sí, yo es que siempre, vamos, y yo tengo ya una edad, ¿eh? Sí. Vamos, que no tengo 20 años, ni 30, ni 40. No, no, no. 40 ni 50. Yo tengo eso. Tiene eso. Pero que yo me acuerdo, yo me acuerdo de aquel primer festival, de verlo en periódico. Vivimos el segundo de Conchita. Conchita, ¿le ayudó a participar en Eurovisión? ¿Le abrió puertas? Sí, lo que pasa es que para mí, la verdad es que fue más espaldarazo el segundo año que la primera, porque la primera vez, como realmente no sabíamos, era la primera vez que España participaba, entonces, pues, no estaba todavía cuajada la cosa. Claro. Y entonces, pues, ya el segundo... Además, yo tuve la mala suerte en el 61 que yo no tenía, en ese momento yo no tenía casa de disco, y para una cantante eso no era muy bueno que digamos. ¿Y por qué participó? ¿Perdón? ¿Que por qué participó dos veces? Que no lo he entendido. Que no, porque me cogieron. La primera vez me cogieron en Barcelona con un concurso que se hacía de radio, de radio. Vale. Y el segundo año, en el 65, fue un concurso también en Barcelona, pero en televisión. En ese concurso estaba el dúo Dinámico, estaba Rafael, estaba... Pues ya había muchísimas, muchísimos compañeros que participaron y escogieron la canción de Antonio Figueroa, que bueno, que bueno, para que participara. Y la canción la cantaba Conchita Bautista y por eso me cogieron. Conchita, ¿y qué imagen se tenía de España en Europa? ¿Perdón? ¿Qué imagen tenían de España en Europa? Eres burro. Pues la verdad es que no estaba muy bien vista a Europa, que digo España, que digamos, pero a mí me sirvió mucho, me abrió las puertas de Europa y yo hice televisión en Alemania, en Rélgica, bueno, en Italia, que como ha dicho bien Enrique del Pozo, yo además hice película y grabé la canción que bueno, que bueno en italiano, en portugués. Concha, ¿no te molestó un poco que el primer tema de Eurovisión te lo robase o se hiciera más popular con la película de Pepa Flores, de Marisol? No, no, no. Porque se dijo que hubo un poco de pique, un poco de pique, que te molestó un poquillo. No, no, me molestó, ¿sabes por qué? Porque yo, yo, yo iba a mi trabajo, yo no me he metido nunca con nadie, ni he tenido, tú sabes que yo no he sido una artista de polémica nunca. Entonces, no me molestó, porque como yo sabía que efectivamente la canción la hizo Augusto Alguero para el festival y la hizo en este, en este caso, era yo la que cantaba, pues la hizo para mí. Pues entonces, si después la puso Marisol en una película, pues bendito sea Dios. De todas formas, Conchita, yo pienso que la segunda vez, aparte de que ya eras una artista mucho más consagrada, se te conocía perfectamente, se cantaban tus canciones, es que te lo debían, porque Conchita fue su primera vez a Eurovisión, pero fue la primera vez que España participó en Eurovisión. Claro, claro. Con lo cual ella rompió un fuego, fue a un festival que no conocíamos, que aquí estábamos, hay que recordar la época, aislados de todo lo que ocurría, y de alguna manera fue la primera vez que se abrieron las puertas del país para que fuera una cantante nuestra a participar con el resto de Europa. Y luego Rocío, en el 65, fue cuando, a mí me fichó Belter, y fue cuando se hizo, en esos momentos, no sé si te acordarás tú, que se hizo, a nivel casi, casi internacional, una promoción a una cantante y a una canción. Sí, que verdad. ¿Qué te gusta más, Melody o Soraya? A mí me gustan las dos, a mí que vaya Melody porque me parece una cría estupenda, y Soraya, la verdad, es que no tengo el gusto de conocerla, pero si gana ella, pues que vaya ella y que gane también. Pues muchas gracias, Conchita, por haber entrado en Paz en la Tierra. Besos. Que sigas igual, de estupenda. Y que disfrutes con nosotros lo que quiera, sobrevisión, y estés ahí. Muchas gracias, Conchita. Un beso para todos, para los televidentes, para todos mis amigos que desde que están viendo, bueno, que están anunciando de que voy a salir están con el oído puesto. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos, Enrique. Gracias, Conchita. Bueno, Mara, y otra Conchita, ¿eh? Llegó a una señora que siempre ha salido, se ha retirado en su momento, sigue estando ahí, y además lo que ella dice está guapísima. No, pero es cierto una cosa rapidísima, también se controlaba mucho en la época cómo tenía que ir vestida, es decir, se prohibía escotes. Ay, pero todo eso lo vamos a tener que hablar. Sí, sí, tenemos muchas cosas. Porque tenemos también que vamos a hablar